En este momento determinado, cada uno tenemos derecho a opinar según lo que nosotros creemos o lo que nosotros hemos vivido. Sí, pero vamos a intentar un poco equilibrarme. Vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú te enteras de gente que ha ido a manifestaciones, que no ha hecho ninguna cosa, que ha llegado sin problema, y luego ha visto en la televisión algo que ellos no han vivido y que nadie sabía en absoluto qué hacía. No, pues eso que se puede denunciar. Sí, se denuncia pero no sirve de nada con la ley mordaza. Eso te digo, que lo cambien, pero acampare a las dos cosas, a los violentos policías y a las violentas personas. Yo estoy de acuerdo contigo, pero que en este momento, por desgracia, y eso sí que es una realidad que está constatada, es que cuando hay unas manifestaciones, hay infiltrados que lo que hacen es crear problemas, porque lo hemos vivido en primera persona, en segunda persona. Pero en un lado y en otro. Pero yo estoy hablando, mira, yo hay una cosa que distingo muy bien. Yo distingo muy bien, tu responsabilidad en la radio no es mi responsabilidad en la radio, lo tengo claro. La responsabilidad de un policía no es la responsabilidad de un manifestante cuando lo hace sin violencia. Yo estoy de acuerdo. Resulta que cuando terminan las manifestaciones que la gente va a manifestarse, es cuando empiezan los disturbios. Porque lo hemos comprobado en Valencia, yo lo he vivido en Valencia en primera persona, y tenemos vecinos de Valencia que lo han vivido en primera persona, que iban tranquilamente y felizmente, lo único que llevaban era una bandera republicana. Y les dieron una paliza impresionante eso. Y nunca, nunca les han dado la razón desde el punto de vista. Porque, por desgracia, yo estoy convencidísima que en este país todavía estamos con el franquismo. Que hay un montón de gente franquista. Y entonces a mí me dan mucho miedo. A mí me dan... Estamos con el franquismo, por favor. Porque lo estoy viviendo en primera persona y lo estoy viendo. La gente, por ejemplo, de tus ideas, que las respeto, que no quiera la policía nada... O sea, lo que hay cada vez más es más violencia. Vamos a dejar la política de la cosa. En las manifestaciones, siempre hay gente infiltrada, que ha dicho ella. Sí. Que son delincuentes. De las dos partes. Son delincuentes, que mueven la violencia. Sí, sí, sí. Entonces, los policías, ojo, ya te he dicho que a mí me han denunciado y habrán policías malos y... No, yo estoy seguro que hay buenos y malos. Los policías cuando están hasta las narices de que los bu, 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 salen... Y no es que vayan expresamente a pegar a uno, van a... Si lo ven en la televisión, pero no me digas, no me digas, vamos a ver, no me digas que en Cataluña el policía que estaba dentro del coche, de la furgoneta, le pegaron fuego, yo saco la pistola y le pego dos tiros. Y me parece muy bien. Esa mujer era italiana y no tenía nada que ver con Cataluña. Y ella misma declaró que hay grupos, grupos de los que son violentos que van de nación en nación a hacer solo y únicamente daño. Es algo que lo tengo clarísimo y estoy de acuerdo con vosotros en el sentido de que hay gente violenta. Pero es que la violencia no la está creando en este momento la sociedad, no. La está creando todas esas cosas que en este momento nos cuentan que son mentiras. Pero no la policía. Pero en este momento, ¿quién es el que está directamente con el ciudadano? ¿El político de turno o el policía de turno? No, 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 los dos. Vamos a ver, en algunos momentos, vamos a ver, lo que pasa es que hay gente que, vamos, que la policía no la quiere nada más que cuando le hace falta. Sí. Cuando le hace falta y le echa una mano, y esto lo digo por lo que yo vivo, o he vivido muchos años atrás. Igual que los médicos, que están sufriendo mucha violencia. Exactamente. No los quieren nada más que la policía cuando... Es un ejemplo así. Sí, pero es que ha dicho una cosa, Luchi, que no estamos en el franquismo. Hay una democracia. Bueno, supuestamente. Bueno, supuestamente. Me parece que nos están inculcando ya a que no haya democracia, a que cada vez nos vayan cerrando las puertas más. En todo. En todo. Los políticos, pum, 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 pum. Y al final no vamos a poder pedir permiso hasta para ir a mear. ¿Vale? No sé yo, cada uno tiene una... Pero el tema de la policía... Yo no estoy de acuerdo. El tema de la policía, te lo digo. Pero claro. Yo sé que hay policías malos y hay policías, oye, que cumplen con su trabajo. Pero sí, y una de las cosas... Lo que habrá que hacer, Luchi. He empezado a decir lo primero de todo, he empezado a decir lo primero de todo, y lo sigo diciendo, que yo para mí, tanto la policía, cualquier tipo de los cuerpos de seguridad del Estado, son necesarias. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero hemos visto imágenes en un momento determinado, en muchos sitios, en donde a esos policías, en particular, les tendrían que haber dado un palo. Yo no voy a meterme con ninguna cosa. Tienes ahí, en este momento, dos cosas que acaban de pasar. Una manifestación de ultraderecha en Madrid, donde la policía iba de amigos. Yo hablando contigo, tú hablando... Y los hemos visto, no, no. Y al mismo tiempo estaban dándole a los trabajadores de Cádiz, que se estaban manifestando por el pan, por comer, por tener el trabajo seguro. Les estaban dando por todos los sitios, que lo hemos visto en la televisión, en todas las cadenas. Entonces, yo para mí, tanto a ese policía que te está defendiendo a ti, porque eres un señor que llevas la bandera del aguilucho, como al otro señor, yo no lo entiendo y no lo entenderé. A ese policía que le ha pegado, como hemos visto, en el suelo y dándole por eso. Una cosa es... Manifestarse pacíficamente tiene que estar amparado con la pacífica. Y manifestarse de forma violenta, tanto por parte de los policías como por parte de los violentos, fuera. Yo no creo que cuando hay una manifestación, que están todos los manifestantes sin hacer nada, tranquilos y tal, yo no creo que la policía, por lo que he visto... Ellos reaccionan cuando hay actos violentos. ¿En actos violentos? Vamos a ver, estar diciéndome esto. Te puedo contar directamente vivido por mí. Cuando hubo el problema de los estudiantes en el instituto de enfrente de Renfe, del San Vicente Ferrer, resulta que yo ese día bajé, por casualidad, en el tren, que nunca bajo en el tren, bajo siempre en mi coche, pero ese día bajé en el tren. Y cuando salí me vi toda una manifestación que no sabía ni de qué iba ni de qué no iba. Entonces yo me acerqué a dos chicos y les pregunté, ¿qué de qué nos manifestáis por esto? Es que ahora resulta que ayer nos dieron tal paliza que hemos dicho que vamos a salir todos a la calle. Pero que nos dieron tanta paliza, digo, no sé, yo no la vi a esas veces que no ves la televisión y no lo escuchas. Y entonces me dicen dos chicas, nosotras bajábamos del tren, que no teníamos nada que ver con los estudiantes. Y habían allí dos policías y nos pegaron una paliza impresionante. Dice, los hemos denunciado porque a uno de ellos le pudimos coger el número de identificación. Dice, pero al otro no. Y los hemos denunciado, pero ahora ya venimos por manifestarnos que nosotros no tenemos nada que ver, que ni somos estudiantes ni nada, pero por manifestarnos. Es decir, que en un momento determinado hay ciertos policías, por supuesto no son todos, porque si no, no lo quiero ni pensar, que son demasiado violentos. Que tienen una esa violenta. Y eso lo saben los mandos, ¿eh? Pero tú me quieres decir que yo bajo del tren sin decir nada y me he pegado una paliza. Pues sí, se la pegaron. Eran dos chicas y no contaron. Y no los denunciaron ni las han hecho las dos policías. Que te he dicho que denunciaron. No las han hecho nada. Hoy en día. Yo ya no lo sé porque yo no las conocía. Con el ministro de Interno y un mal. A ver, por favor. Bueno, pues a ver, cuéntanos, Rosa, tu opinión. Vamos a ver si me dejéis hablar, porque vamos, aquí tenéis un T a T. Que ya no sé si es un T a T o un tú a tú. A ver, vamos a ver. Yo creo que los policías están cumpliendo con su obligación, que es defender al ciudadano. Lo que pasa es que cuando ocurre... Yo cada vez que lo veía me ponía a llorar porque la sensación de impotencia de esas personas por parte de algunos de un lado y por parte de algunos del otro, pues no se podía resistir. No se podía resistir. Y yo creo, bajo mi punto de vista creo, que si tú no te encaras a un policía, no creo que te levante la porra y te pegue. Por lo menos quiero pensarlo porque, gracias a Dios, a mí no me lo han hecho. Yo voy con buenas maneras, a mí con buenas maneras me contestan. Pero que hay veces que la violencia es tal que no tiene más remedio. Tú comprendes lo que han hecho ahí arriba. Los trabajadores están defendiendo el pan de sus hijos, de su familia, sus casas, todo. Pero no se puede llegar a un acuerdo sin llegar a que se tenga que matar a nadie, que tengan que pegarle fuego a los coches, que tengan que cortar la carretera y que no puedan pasar una señora porque se estaba muriendo y se murió. Yo creo que el diálogo entre todos creo que es el suficiente. Y otra cosa, la de Mordaza la puso el PP. Que no vayan diciendo ahora que es que se están ganando el salir del Gobierno, no sé cuántos, no sé más, no sé menos. No, perdonad, vosotros fuisteis quien la pusisteis. Vamos a dialogar todos juntos. Pero es que estamos hablando de cosas que ya se salen de contexto. ¿Por qué? La pandemia. ¿Quién ha apoyado la pandemia a ayudar para que no haya tanta pandemia? Nadie. ¿Quién está haciendo...? Nadie, nadie. Nadie. A nadie seguramente le interesa que haya esa paz que tiene que haber. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque están creando una cantidad... Pero yo pregunto. Una cantidad... No, no, ya he terminado. ¿Tenemos una llamada? ¿Tenemos llamada? Hola. Hola. Hola, Mercedes. Bueno, me voy a referir en Buñol en concreto. Venga, cuéntanos. No es mi casa. Porque, por suerte, donde vivo, maravillosos. Venga. Pero alguien un poco cercano a mí. Los municipales han ido un montón de veces. Porque las personas de arriba van a su aire. O sea, nos levantamos tarde, con lo cual nos acostamos tarde. Juergas. Ahora hablo por teléfono, pero con el manos libres. Abajo no se pueden. Tres críos. ¿Y qué? A ver, a ver, esos tres críos durmiendo, se despiertan y se van. Los municipales han ido, no pueden hacer nada. Sí. Está claro. Claro. Sí, sí. Si no tienen una orden judicial, no pueden hacer nada. La dueña... La dueña... Sí, les han llamado a la puerta. Una vez le abrieron y luego ya... Ni puñetas. Como hablamos en Buñol, ya no... Ni abren. Y siguen. Han entrado en la casa de abajo los municipales, ya han comprobado. A la una de la madrugada cómo estaba todo. Sí. Y es cuando subieron. No les abren. No pueden hacer nada. Ya, ya está mal. Yo no digo que algunos se pasen. Pero eso es como en todo. No todos somos buenos. No todos los buñoleros somos buenos. Pues sí. Hay también malos, pero que les den alguna autoridad. Porque es que llevan un año esas personas que... Con la ley mordazada se supone que... Si les damos una autoridad, van a coger la porra y les van a pegar. Ah, bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos? A ver... Vamos a ver, pues no es una dictadura, ¿no? Mercedes, has terminado. No, no, no quiero que les peguen, pero que puedan hacer algo más. No pueden hacer nada. Mercedes, has terminado. Con la ley en la mano, no. ¿Tienes alguna otra cosita, Mercedes? Sí, que puede hacerlo con la ley en la mano. ¿Sí? ¿Tienes alguna otra cosita? Porque yo te puedo contar. Garces Bericat pone en el bar de debajo de Garces Bericat. Y el escándalo era tremendo. Se llamaba a los municipales, venían, pero ni caso ni hagan. Y un día vinieron con los decibelios, los miraron y se fueron directamente al juzgado. Y les pusieron la denuncia. La policía local de Buñol. ¿Seguro? Lógicamente, enseguida, enseguida, pues el tiempo que tardara, no voy a decir mañana ni pasado, cuando tenía que hacer. Tuvieron que insonorizar. Tuvieron que insonorizar el local. Por lo tanto, toma los decibelios, sí que puede poner la denuncia en el juzgado. Vale, pues yo se lo diré a esa familia. O sea, que ahí se acabaría el problema, porque lógicamente no es lo mismo. Que Ángel, o que Rosa, o que yo, o que Pilar, vayamos y te digamos, qué cara más dura que tienes, que tienes la... Que aparezca una orden judicial que te tienes que presentar al juzgado de Requena. Y te voy a presentar, la orden judicial la pueden pedir. O sea, eso te lo digo porque yo lo he vivido en la finca de la... Vale, yo te digo lo que sé, pero ahora te voy a decir. ¿Esta familia tiene que pagar a un abogado para todo esto? ¿Se supone que habrá de oficio? No, señor. No, señor. Siempre hay un abogado de oficio. Siempre hay abogado de oficio. Sí, pero te pasas los símbolos y no te pertenece. Y a eso ya hablo por mí. Bueno, pues no sé. Que lo vayan mirando todo y todo con diálogo y tal y con la ley en la mano. Nada que han mirado no pueden. Y la dueña del piso se llama vana. Bueno, pues que acudan a algún abogado y que les asesore a ver si realmente... Ahí está, acudes a un abogado. Y si no tienes, que te viene justo, tres, querido. Te puede asesorar. Siempre tenemos algún compañero, algún amigo, te puede asesorar. Que en el momento pones una denuncia, tienes que... Bueno, os quiero decir que los municipales se han comportado dentro de lo que ellos pueden. Claro, pues muy bien. Pero que están cogidos por la mano. Claro. Me están atados de pies y manos, sí, señora. Vale, pues, venga, pues. Es lo único que os puedo decir. Vale, Mercedes. Venga, gracias. Lo que yo te acabo de decir, los decibelios están ahí. Yo me acuerdo y no es que estoy hablando. Todo el mundo lo sabe que va a decir. Pero te das cuenta como... Y en el momento que la policía local llegó y sacó los decibelios y lo presentó al juzgado, enseguida no hubo juicio. Pues entonces no ha sido tan mala. Enseguida lo arreglaron. No ha sido tan mala para la policía. Pero si yo no he dicho que la policía sea mala. No lo he dicho en ningún momento. No, mala no, pero bueno. Tampoco es precisamente decir que es mala con unas palabras que es mala. Ángel, no me tires de la lengua. No, no. Que vivo en Garcesvericat y se los... Digo, perdona, en Facundo Tomás y se los vecinos que tengo enfrente. Ya. No me tires de la lengua. Y la policía va allí con las porras a sacarme. ¡No! ¡Uy! Es que... Es que estamos hablando de... Pero que lo que hablamos, lo que dice la Rosa, lo que dice la Rosa, el diálogo. Pero, Luchi, en ese aspecto en concreto, no solo no va la policía. Es que tampoco va la política. No va a nadie. No va a nadie. Claro. Pues ahí no solo tiene la culpa la policía. No, no, no. Que yo no les he echado la culpa a nadie. Lo que hablamos, no. Y es fruto del egoísmo, de la violencia que hay hoy en día. Yo le he hecho la culpa precisamente a aquellos que no nos respetan a los demás. Está claro. Me da igual quién sea, como sea y donde sea. Lógicamente, es lo que yo pienso, ni más ni menos. Es que es todo muy difícil. Por ejemplo, el señor Zapatero siempre decía que había que dialogar mucho. Dialogaba. Dialogo, diálogo. Pues lo que digo yo, lo que ha dicho Rosa, en vez de armar estas manifestaciones de falos y tal... Que hablen con las dos partes. Esas personas no podían coger a quien corresponda. A quien corresponda del tema, por ejemplo, del metal. Coger diez personas, meterse en un despacho y dialogar. ¿Hasta qué dialogando? Con la empresa, con... Pero hay unas personas... Mira, lo que es la pena... Perdona, Ángel. Perdón un momento. Yo no tengo culpa. No me ha gustado nunca, ¿eh? Yo he ido con el camión y me he encontrado en huelgas y tal. No me ha gustado nunca, ni me ha parecido muy correcto, que tú te manifiestes y me fastidies a mí. Claro. Por ejemplo. Ahí está la segunda parte. Yo voy con el camión y tú te manifiestas por el metal. ¿Por qué me cortas la carretera a mí? Claro. Yo estoy trabajando. Claro. Eso es lo que no me parece bien. Y eso se hace continuamente. Constantemente. Nadie, nadie, nadie hace nada. Pero tú fíjate y verás en una cosa, y no tienes que mirar a España, no tienes que mirar. La única posibilidad de que en ocasiones se pongan a dialogar es que previamente ha tenido que haber una violencia determinada, como ha sido cortar una carretera, quemar no sé qué, quemar. Yo estoy totalmente en contra, pero es la realidad. Porque vamos a ver, en este momento determinado, cuando se están lanzando cosas de la ley Mordaza, que es de lo que es la reforma de la ley Mordaza, que son mentiras, pues al señor fracasado, al señor no sé qué y al señor no sé cuánto les tendría que caer la cara de vergüenza. Porque tú no te has leído la ley, ni tú tampoco, ni yo tampoco, ni tú tampoco. No. Pero ellos, que están en el meollo de la cuestión y que se manifestaron ayer con todos los que, la policía, tenían que haberse leído primero las reformas. Porque yo luego después estuve en la radio oyendo a la ministra y dijo, esto que han dicho es mentira, 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 esto que han dicho es mentira. Por lo tanto, no hay diálogo porque no quieren que haya diálogo. O es que tú te crees que en este momento no están creando violencia precisamente. Hay violencia por todos los lados. Que está la verdadera pena, que a mí es lo que me da pena. Porque a mí no me gustará el rey, ¿vale? Yo no soy monárquica, yo quiero la república y lucharé por la república, pero con eso no voy a coger no sé qué y le voy a lanzar al rey. O sea, vamos, son situaciones diferentes. Yo creo que con el diálogo podemos llegar a muchas cosas, que en un momento determinado se plantea una cosa y dialogando llegamos. Pero queda claro que por desgracia, antes de ponerse a dialogar, tiene que haber violencia. Siempre. Y si no, mirarlo en Inglaterra, mira ahora lo que está pasando en Francia, en Alemania, en todos los países. Que es una verdadera pena que la gente no es capaz de dialogar. Y lo que antes tú has dicho de la violencia, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosa, empieza en los niños pequeños. Se les están vendiendo ciertos juegos, ciertos TV o ciertos cuentos, que solo son únicas y exclusivamente violentos. Sí, sí, es así. Y esto sí que es una pena, porque al final lo pagará toda la sociedad, que solamente generará violencia. Pero eso no tiene remedio. Hombre, que no tiene remedio, prohibiéndolo. Prohibiéndolo, pues no se prohíbe nada. El señor Gazzoni va a poner algo sobre el tema de los juegos. ¿Y qué hizo? Que no comíamos carne. Y eso es otra historia que eso no es así como lo dijo. Claro, es que vamos a ver. Es que tampoco es así. Lo han puesto. Hoy día no ves publicidad de los juegos en las horas en que están los niños. No, a partir de las 12 de la noche. No lo ves la publicidad. Dijo que lo quitaba y lo quitó. Y ahora en este momento determinado, en este momento determinado, por lo que dice, él no ha prohibido comer carne. Está haciendo ni más ni menos que lo que dice Sanidad e Internacionalmente. Que hay que intentar por completo comer menos carne por la salud, no por otra cosa. Por la salud y luego después por el medio ambiente. Luchi, con lo buena que está un solo millo allá en la brasa. Esto está bien, porque por mucho que digamos aquí y hablemos y discutamos, nosotros no vamos a solucionar nada. No, pero por lo menos los que nos están escuchando... Nosotros pasamos el rato aquí, nos escuchan y punto. Pero no vamos a... Hay que decir algo. Es una cosa que está ahí y que nosotros ojalá pudiéramos decir, vamos a solucionar este problema. Mira, pero tienes que entrar en muchos debates porque tú estás en la calle viviendo, porque si eres una persona que está así como yo, que tengo varios grupos y todo eso, pues escuchas todas las voces, tienes que escuchar todas las voces. Pero es lo que estábamos comentando hace un momento. Es que no hay nada más que violencia. Nada más que violencia. Nada más que... Además, te diriges a una persona para decirle, por favor, ¿qué hora es? Y te mira de una manera que dices, ¡ay, qué he dicho! ¿Qué he dicho? Porque te mira mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Te mira mal, ¿eh? Sí, sí. Perdona, de no ser que... Perdona, ¿me puedes decir la hora? Pero tílo rapidito porque si no ya te está mirando mal, ¿eh? Sí. Entonces, entre todos, entre todos, la mataron y él solito se murió. Exacto. ¿Qué es lo que le está pasando al gobierno y a toda España y a todo el mundo? Porque, ojito... Hoy es una cosa. Ay, madre mía. Hoy es otra, por favor. Hoy es otra. No sé si voy a comer carne. Hoy es otra. Las verduras están todas llenas de pis y no sé cuánto, de pis y no sé más. Nos están metiendo un cacao tan mental, tan mental, tanto en la cabeza que al final ni nosotros mismos sabemos lo que decimos. Yo lo tengo muy claro. Yo a veces que digo, mira, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana y punto, ya está. No me voy a meter con nadie, pero yo voy a hacer mi opinión que creo que es la correcta en este momento. A lo mejor otro día no es la correcta y he metido la pata, porque también somos humanos. Pero lo que sí que está claro es que hay que evitar la violencia. Hay que evitar la violencia. Y hoy, por desgracia, hay más violencia que había hace 40 años. Hay muchas más. Porque entonces cogían, les mataban a uno y ya está. Habían matado junto. Pero es que... Vamos muy acelerados y vamos muy... Móviles, es que la televisión... Pero empiezan sobre todo en la gente joven. Sí, sí. Porque yo cuando era joven sí que veía que había, claro que sí había tejulcas, había en algunos barrios, la gente más mayor, pues 40, 50, 60 en un momento determinado, se te puede ir un poco... Pero los jóvenes... Yo no recuerdo estar en discotecas y que la gente esté ahí en un paja y... Y que le hayan echado una bebida y hayan violado. Sí que bebían un poco más de la cuenta, se ponían así un poco más tonticos y más violentos. Pero ahora no, ahora salen de casa con el cuchillo. No lo cae ahora. Efectivamente, que salen de casa con una navaja ya. Con la guchingranga. Madre mía, que ahora mismo estamos aquí nosotros y que la coja así, lo tire así y vosotros... No, y se lo meten en la vida de las chicas y las violan. Las violan y ni se enteran porque pierden, o sea, las dejan completamente... Pero ¿sabes por qué pasa eso? Hay mucha mano blanda, ¿no? Porque hay mucha mano blanda. Sí, sí que es verdad. Yo eso también no recuerdo con eso. Es que es así de chica. Y mira que yo soy pro-democracia, pro-república, lucha de derechos individuales. No, pero es que es lo curioso. Es que tú estás travesando el derecho. Aquí en este país empieza a fracasar, para mí, estoy hablando para mí desde que lo conozco, la justicia. Ya. Porque ahora resulta que va esa chica a la que le han echado la droga esa y no se ha enterado de nada. Y le han violado y le han hecho lo que han les dado la gana y lo que han querido. Y los jueces se lavan las manos. Porque, oye, ¿cómo lo podemos demostrar? O sea, es que estamos hablando... Se lavan las manos. Porque no, es que... No, no, estamos hablando, en serio, porque mira la chica esta que han destrozado tanto desde por la vagina como por el ano. Y que, ¿qué están haciendo? Nada. La madre salió el otro día desesperada porque los violadores van por la calle tan felices y tan contentos. Pero eso no es cuestión de la policía, eso es cuestión de la justicia. No, no, yo no he dicho que sea para la policía. He dicho que hay unas leyes muy blandas. Pero, ¿por qué? Porque, en primer lugar, como a los señores que nos gobiernan y que nos llevan el país de maravilla... Y que nos han gobernado. No les ocurren esas cosas. No les ocurren esas cosas. Si les ocurrieron esas cosas, dirían, oye, es que a mi hija me la han violado, es que a mi hija le han dado burundanga y la han metido en una fiesta. Es que a mi hija... Pero como a ellos no les pasa, nos pasa a nosotros, a los trabajadores, a los pobres, a los menos pobres, entonces no vamos a solucionar nada. A esos que han violado a la chica esta, los huevos cortados, punto pelota. Sí, no, te hablo. Castrado, castrado. Vamos a ver. Si no lo harían. Vamos a ver. Los huevos cortados, vamos a ver, punto pelota. Hay países árabes que les cortan la mano. Pero que vamos... Roban. Es que estamos llegando... La justicia, yo creo que eso tampoco es. La justicia no tenemos que tenomarla. Vamos a ver. Pero sí que es cierto que como... Diente por diente no. No, pero... Como están un año o dos y luego de boncita y siguen haciéndolo. Se está viendo que no hay nada efectivo en la justicia. Esto que he dicho es una manera de hablar. Esto es una manera de hablar. Pero bueno, pero que no... Que se pudran en la cárcel. Pero claro, que se pudran en la cárcel. Por ejemplo así. Punta pelota. Por ejemplo así. Oye, yo no estoy por cortar nada ni por hacer ningún tipo de cosas. Es una manera de... Es una manera de... Pero que estén muchos años en la cárcel, Luchy. Pero lo que sí que queda claro es que esas personas no tendrían que volver a salir de la cárcel. Pues eso es lo que estamos diciendo. Que no sea algo gratuito. Porque estamos hablando de... Porque yo creo en la inserción. Pero esas personas no se insertan. Mira, salió... Salió yo, chiquillo. Y a los cuatro días volvió a hacer exactamente lo mismo. Queda clarísimo. Pero cuando había informes que decían que podría volver a hacerlo. Claro. ¿Y qué ha funcionado? Nada. No ha funcionado nada. ¿Por qué le da el director permiso para salir de la cárcel? ¿Cuándo? ¿Cuándo los psicólogos han dicho que puede volver a reincidir? No lo entiendo. Porque aquí jugamos a una cosa. Está por un lado el psicólogo. Que dice lo que tiene que decir el psiquiatra y hace todos los análisis y llevan todas las cosas. Chicos, lee eso sin informes. No porque tú me caigas bien te saco de la cárcel. El de Laura Luelmo. Dijo que lo había hecho y ahora dice que no, que es la novia. Que es la novia. Y todo así, 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 así. Pero ¿para qué lo dices? Y date cuenta de una cosa. Y ahora ¿qué va a pasar? Que se queda en nada. Ese tipo de personas tienen la gracia especial de, por ejemplo, le caes bien al director de la cárcel y saber tocarle todos los tendones, todas las campanitas para que diga que es el chico más bueno. Es buenísimo porque lo sabe hacer. Cosa que, sin embargo, nos ha engañado al equipo psicológico que hay en la cárcel. Por lo tanto, ese director, antes de decirlo, tenía que leerse bien los informes y verlo. Que siempre volvemos a lo mismo. Si os dais cuenta, cuando están hablando, ahora mismo, el otro día estábamos todo el mundo por la violencia de la mujer. Fíjate tú lo que son las cosas. Es otra cosa que no entiendo de las leyes. Y no entiendo. Por eso cuando hablamos de reformar la Constitución yo estoy de acuerdo. Totalmente. Así es que porque un partido se niegue a decir que hay violencia de género, no se puede hacer el manifiesto del Congreso. No, 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 no tienen que ser un ánimo. O son todos los partidos... Un ánimo. Pues eso se tendría que cambiar. Pues ya está. Porque tiene que haber mayoría. Pero es que la Constitución lo ha puesto así. Entonces eso hay que cambiar la Constitución. Yo estoy convencidísima de que hay que cambiar la Constitución. Pero si es que cuando hablan, el país que decíamos antes que era el más democrático de Estados Unidos, lleva por la 34 o la 35 cambios de la Constitución. Es decir, que hay que cambiar. El país de Estados Unidos solo tiene dos partidos. ¿Y qué? Aquí somos 100 y la madre. Pero no, que estáis equivocados. Lo que tiene es dos partidos mayoritarios, pero tiene partidos pequeños. Que se presentan las elecciones, lo que pasa es que no salen. No salen. Pero se presentan. Bueno, bien, pero qué. Pero es que para mí... Es mi partidismo. Para mí, una de las cosas que queda claro es que podemos andar mejor si todos dialogamos. Pero claro, para dialogar tú y yo, aunque tengamos opiniones distintas, nos tenemos que sentar en la mesa. Sí, pero... Y llegar a un acuerdo. Escucha un momento. Y se puede, ¿eh? Hombre, que aunque se puede. Si se quiere, se puede. Claro que se puede. Claro. Mira, yo estoy... A mí, lo del crimen de Alcácer me... Ay, sí, a mí me... Me hizo mucha mella, me hizo mucha mella. Sí, a mí también. Porque después de 40 años que ocurrió, hasta cuenta, estamos viendo que todavía no se ha hecho absolutamente nada. Nada. No, el otro día fue un señor que era... se preocupaba de esas cosas y aún encontró un diente de una de las niñas. ¿Cómo cogieron? Pero sigo pensando, y que me perdone quien me tenga que perdonar, porque lo que voy a decir es una barbaridad, pero mi idea es que la gente que mató y violó a esas chicas era gente con mucho poderío. Con mucho dinero. Con mucho poderío. Eso lo hemos pensado todo el mundo. Y el inglés es el cabeza de turco. Y además, efectivamente. Y el que cogieron... Pero que se las encargó a todos, ¿eh? La madre de una murió, el padre de la otra en la cárcel, otro murió... Exacto. Poco a poco se los han quitado encima, para que nadie pueda decir absolutamente nada. Pero ahí están las niñas enterradas ya a treinta y tantos años o cuarenta. Aquella a mí me marcó mucho porque yo vivía por aquella zona, como dice aquel. Porque mi hija vivía en silla, está al lado de Alcácer y se modificó. Además, nos movilizamos toda la gente por aquello. Sí, sí. Pero sigo pensando, y esta semana que se ha comprobado, porque han hecho un programa en la televisión de casi dos horas, que esas niñas estaban predestinadas a eso. Ya las habían cogido, ya las habían controlado. ¿Qué se ha hecho para evitar eso otra vez? Nada. Esa es mi pregunta. Hace cuarenta años y que hoy, cuarenta años después, siguen violando a las niñas, siguen matando a las mujeres. Hemos evolucionado. Sigue para atrás. Para atrás, vamos para atrás. Pero vamos a ver... Porque les quitan años de condena por su comportamiento. Pero, perdona, como ha dicho Ángel, el que ha violado a una chica, ha castrado. Que ya no puede hacer otra cosa. Castrado. Y ya está. No lo harán más. Es que ya no lo volverían a hacer. Es que si te toca a ti, porque si me toca a mí... Y el que mata a su mujer o a su pareja o a su expareja... Hombre, por favor. Por el amor de Dios. Porque es gratuito. Y luego, con encima, obtienen la custodia de los chiquillos. Efectivamente. Yo eso es lo que no entiendo. Un maltratador condenado, como es el caso de la mujer esta que estaba casada con el italiano. Maltratador. Condenado por maltratador. Y aún encima ella está en la cárcel y él está con sus hijos. Es que no lo puedo entender. No me cabe en la cabeza. Porque está condenado. No es que es un supuesto. ¿Qué educación le va a dar? Está condenado. O sea, qué. Pero luego... Y ahora vamos a la segunda parte. Luego hacemos una manifestación y se nos infiltran cuatro o cinco que no son de lo que tienen que hacer. Y ya tenemos a la policía contra esa manifestación. No. No es contra esa manifestación. Es contra esas personas que van a favor de que se haga mal. Violencia. Entonces, esto es un cacao. Es una bola que va haciéndose más grande. Va haciéndose más grande. Y los que más o menos pensamos un poquito, porque yo me rompo mucho la cabeza, gracias a Dios, pienso en las pobres mujeres. En los pobres hombres, en los pobres niños. O sea, porque te tocan las sensibilidades, se pone a mil por hora. Pero es que deberían de pensar que algo tiene que cambiar porque no vamos a ningún punto. No, sí. Todo lo contrario. No va a cambiar nada. Vamos a ver. Vamos a peor. Vamos a peor. Vamos a hacer lo más grande. Vamos a ver. En este momento, tienes una relación con tu pareja, tu marido, tu pareja, tu novio, lo que sea. Me da igual. Y te pega una tocata y te pega una paliza. Y vas y te dice el policía, porque eso sé que ha pasado. Algo le habrás hecho a tu marido. ¿Qué algo le habrás hecho a tu marido? Por eso ahora hay mujeres. Claro. Por eso ahora en las comisarías hay mujeres para eso. Claro, claro, claro. Porque los hombres, aunque estén detrás de una mesa. Y sean esos, siguen siendo machistas. ¿Tú crees que los policías dicen eso a las mujeres? Se lo han dicho. Claro que se lo han dicho. Yo no sé. Me pongo un poco en duda, pero bueno, es que eso es denunciable. Va. Y lo denuncian. Y la denuncia no pasa porque el fiscal no la pasa o el juez no la quiere coger. Es que estamos hablando de muchas cosas. En esto de la policía ajeno, también lo que dijo Rosa en una ocasión, se aprovechan muchas también. Hombre, eso nadie lo discute. Eso nadie lo discute, pero no se aprovechan tantas. Menos de las que nos creemos. Bueno, es una manera de decir, pero bueno. Yo creo que es hoy en día por una denuncia y que en la tachada que estás física y psicológicamente en tu pueblo, no sé. Madre mía. Pero, si no tienes una prueba, ¿cuánta gente había en lo de la violencia de género? En lo de la violencia de género. No, hoy en día no. Estos días no. Estos días entre el frío y el COVID. Había también una merienda que yo en mi local había 25 personas. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pero aparte de eso, que yo no te voy a discutir. Porque el que yo no fuera no significa que estoy a favor de este salón. Nos hemos convertido casi todos en pasotas. Exacto. Que lo hagas tú. Y es la realidad. Yo no lo voy a hacer, ¿ves tú? Pero si es que en cosas que no tienen nada de sentido político, como pasa con lo del hospital, ¿cuánta gente éramos? Sí, sí, está claro. Pero escúchame, pero si te están subiendo la luz todos los días y no protestas. Nadie. No protestas nadie. No se hace una gran manifestación y se dice, tal día, a las 8 de la tarde, toda España con la luz apagada. Pues sí. Cinco minutos. Podemos estar sentaditos así, abrazados como queráis. Y no lo va a hacer nadie, porque el que puede, se permite eso y tener todas las luces de casa encendidas y toda la calefacción. Entonces, ¿qué estamos? Estamos hablando de lo mismo, chicas. Estamos hablando de lo mismo, que nadie se preocupa de nadie. Va a su bola, como dicen ahora los jóvenes, yo voy a mi bola y tú déjame a mí vivir. Sí, porque eso es otra. Yo para mí, no. ¿Quieres agua, Luchín? Yo para mí, una de las cosas que tengo claras es que en este momento determinado, si la gente tuviera dos dedos de lo que no tiene, las cosas cambiarían. Antes tenían más. Antes sí. Antes sí. Había más poder. Las cosas cambiarían. Porque había poder de convocatoria. Y había más manifestaciones antes. Yo qué sé, que había más timismo. Más manifestaciones, pero no había la violencia que haya. Yo de chiquitical no recuerdo que haya violencia nunca. No, yo he ido a muchísimas manifestaciones. Y menos la de esa de Madrid, de la Marcha de la Dignidad. Y otra en Valencia, del 9 de octubre, para la tarde. No había problemas. Yo de esas, las otras no, porque hemos visto gente que se ha puesto. Yo me acuerdo un día que estábamos manifestándonos, por no sé por qué, porque como he ido a tanta no sé qué. Y ahí estaban, se habían puesto los de falange, entonces era falange española o no sé qué. Allí con un tenderete y con todas las cosas. Y cuando pasaban nos decían, putas, cabrones, cosas así. ¿Pero qué pasaba? ¿Te ibas por otro lado? Nosotros pasábamos y ellos estaban... Evitas, evitas. Palabra en el que soy dos sordos y ya está. Alguien que tenga... Oye, no nos llama nadie, ¿eh? Te va a enfrentar. Porque está escuchando. Porque están escuchando. Y no quieren perderse nada, claro. Tiene que ser así. Tiene que ser así, ¿verdad? Hombre, claro. 962504508, porfa, llamarnos y decirnos lo que opináis al respecto. Porque cada uno tiene su opinión. Claro. No todos somos... Y así enriquecemos el programa. No todos, no todos, la verdad que sí. Y así enriquecemos el programa. Sí que es verdad que en los últimos tiempos se ha visto que se están haciendo pocas manifestaciones. Pero por el tema de la violencia de género, yo creo que no es asimilado. Yo creo que la mayoría de la gente en España es consciente de que esto tiene que cambiar. Que esto no puede... Yo creo que sí. Yo quiero pensar que sí. Yo también queremos pensarlo, pero no vemos movimiento. Y que el machismo en las mujeres... Las mujeres estamos ahí. Sí que sigue estando. Sigue estando, pero yo creo que ya nos vamos concienciando un poquito. Yo creo que una de las cosas importantes es que las mujeres nos hemos empoderado. Sí, sí, antes no ha pasado. Y en este momento determinado ya no le dan tanta vergüenza a una mujer que la maltrata a su marido o su compañero de ir a denunciar. Porque ahora saben que tienen el 116, que las recogen, que les hacen un montón de cosas. Posiblemente en pueblecitos pequeños sea más difícil, pero resulta que para eso está el vecindario. Porque yo sé que hay en pueblecitos que el vecino... Puede, puede. ...que ha cogido, ha llamado por teléfono y ha venido a la guardia. En todos, todos. Estamos implicados en la valencia de género todos. Es que yo creo que es una cosa muy importante. Es cosa de todos. Pero lo que pasa, Lucho, es que la gente no se quiere implicar. No quiere luego ir a declarar, no quiere estar en no sé cuánto. Pero suelen ser anónimas, suelen ser anónimas. Ya, pero tú sabes que... Luego si te aman a declarar, sí, está claro. Está más claro que algo. Se podrá llegar a enterar. Bueno, pero yo... Pero la primera denuncia, el primer paso, se hace de forma anónima. Perfectamente. Por lo menos, si das el primer paso, a lo mejor el maltratador se da cuenta y ya no... Claro, claro. Digo yo, que no lo sé, porque esa gente... Yo lo pienso por un momento. Es que es lo mismo que el otro día cuando hablaban. Hasta antes, nadie sabíamos si maltrataban a alguien o a alguien, porque estamos hablando de épocas en las que tú ibas a la policía a decir que te maltrataban y no te hacían ningún caso. Y esa es la realidad de las leyes que había antes de la democracia. Sí, 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 me lo creo. Entonces, hoy día eso ha cambiado y yo creo que tiene que cambiar más. De manera que realmente, igual que hemos hablado del violador, del maltratador, es que ninguno de ellos tiene derecho. Y voy a cuando me pongo las manos en la cabeza porque no lo puedo entender como madre que soy y marido que tengo padre de mi hija, como un padre, para hacerme daño a mí, puede matar a mi hija. Sí, sí, eso no es entendible. Es que la primera vez que lo vimos así muy claro fue con aquel militar que dice que se los había perdido en el parque, con aquel militar. El tío los había matado y los había quemado. Yo digo, ¿cómo es posible? Tú eres hombre. Y luego la asunta, la asunta también, que fue el padre y la madre también. Con lo que pasa es para hacer una adopción y más internacional y de dinero y de tiempo. Y hacerle el mar que hicieron a esa cría. Has pasado mogollón de aspectos psicológicos que tienes que pasar. Todos esos años y luego la tienes y la matas. Yo lo que pienso ya no sobre eso, sino sobre la evolución de la vida. La mujer entonces en aquellos años se casaba para estar en su casa criando a sus hijos, haciendo los paenes y todo eso. Y no tenía derecho a nada. Exacto. Además, te voy a decir una cosa. Yo me casé y hace, me parece que, 10 años que me puse en la cartilla con mi marido del banco. Que entonces no dejaban ni aún eso. Solamente la cartilla del banco iba a nombre del marido. Y tú como autorizada, está claro. Y yo autorizada, pero no dueña de esa cartilla. No, no, no. O sea que en aquellos tiempos, pues la mujer solamente se dedica. Ahora la mujer, gracias a Dios, pues no es lo mismo. La base, las leyes están, pero no se lleva a la práctica. Efectivamente. Ni a nivel personal, ni a nivel judicial, ni a nivel policial no se lleva a la práctica. También hay muchos abusos, que yo también lo digo, que también hay muchos abusos por parte de algunas mujeres. Muchos no, Rosa. Yo no me atrevería a decir muchos. Yo de muchos no. Yo escucho muchos, escucho muchos foros y escucho a muchas personas y... ¿Muchas? Sí. Algunos, muchos, bastantes. Fíjate lo que te digo. Que de una manera o de otra... Yo no conozco nada más que un caso. Yo no conozco nada más que un caso. Yo no conozco nada más que un caso. Se hace daño, eh. Ojo, eh. Lo que pasa es que, claro, no se puede decir porque si no luego te dicen que eres antifeminista, ¿no? No, perdona, soy femenina y sigo siendo madre y sigo siendo abuela y sigo siendo de todo. Lo que pasa es que mi manera de pensar... Ya lo estamos diciendo aquí desde el momento que hemos empezado en la radio. Son las opiniones de Rosa García. Sí, claro. Y ya está. Ahí no tiene nadie que decirme, soy yo la que lo pienso porque yo veo muchas cosas que diría Virgen Santísima. Pero si sabéis que se le ve venir, es que se le ve venir, es que se le ve venir. Y ya ha llegado. Ya ha llegado. Pero que nadie pone nada de su parte para arreglarlo. Que es lo que estamos diciendo. Diálogo por parte de todos. Las leyes y la justicia tienen que cambiar. Por parte de todos. Si hay una buena base en ese sentido, por mucho que todos vayamos a una, por mucho que lo denunciemos, por mucho que veamos que hay cosas que no están bien, no sirve de nada. La ley no hace nada porque no hace nada, está con los brazos cruzados porque seguramente les sabe mal hacer una cosa para una cosa, hacer otra cosa para otra cosa, porque está en el punto de mira y entonces no hace nada por nadie, por nadie, por nadie. Y eso es muy lamentable en el 2021 que estamos. Porque esperaros que esta juventud empiece a no poder cotizar y a no poder cobrar y a no poder hacer nada con los años que le quedan, como dice la canción de la Rocío, con los años que nos quedan por vivir. O sea que la situación no es tan buena ni tan acogedora como se dice, ni tan mala a lo mejor como estamos dibujándola aquí o la estoy dibujando yo ahora. Pero que la verdad que tienen que cambiar muchísimas cosas y tenemos que cambiar muchísimo la gente para que haya algo, algo que valga la pena, por vivir por algo. Rosa, ¿sabes cuándo cambiaron las cosas? ¿Sabes cuándo? No. Cuando a mucha de esa gente que está ahí no tenga dinero para comprar su móvil. Pero cuando yo le pase, yo ya sí. No, no, no te lo creas. No te lo creas. Ya no estoy. No te lo creas. Ya no estoy. Ya hay mucha gente que se está, yo veo muchos programas en un momento determinado en la radio. Una llamada. Ay, qué bien. Hola, buenos días. Soy la mima que no llama nadie. No llama nadie. Cuéntanos, Mercedes. Pues nada, el maltrato físico se puede demostrar. El psicólogo. El psicológico más complicado, está claro. Pero bueno, también. Exacto. Pues ahí lo dejo. Vale. Vale, gracias. Un beso. Un beso, es verdad. Sí, pero... No, el psicológico también se puede demostrar. La otra cosa es que la justicia está... Es que no actúe. Es muy básica. Es que no actúa. El problema es que no actúa la justicia. Y sigue estando en pro de ayudar al maltratado para que no lo vuelva a hacer y no en ayudar a la que se lo han hecho en todos los sentidos, a nivel económico, a nivel personal. Y en eso no están. Entonces, sí, es complicado. Y eso sí que es una cosa que queda claro, que creo que todo el mundo estamos viendo clarísimamente porque estamos hablando ahora con lo de la pandemia. No, porque se tienen las pulseras en los pies, en la mano y aún así lo agreden. Con la pandemia. ¿Tú crees que un tribunal superior de justicia de Euskadi puede prohibir que el gobierno ponga medidas cuando ve que se le está muriendo la gente y le está enfermando la gente? Eso también tiene que cambiar. O sea, leyes también tienen que cambiar. Lo del estado de alarma, ¿no? Porque sí, porque los que tienen ahí en este caso, para mí la autoridad, son los sanitarios. O sea, no el médico de cárcel. Pero ¿y eso en realidad? ¿Y qué pinta? ¿No tienen más cosas que hacer? Yo no lo entiendo. Si es constitucional o no es constitucional. Ya pasó. Supuestamente salvaron vidas porque nos quedamos en casa. Y ahora con Euskadi que no les dejan que pongan en lo que ellos quieren. Yo creo que no lo entiendo. Hay política por medio. Menos mal que aquí en Valencia sí que le dejan al señor Puig hacer las cosas que ha querido. Yo estoy hablando en este caso de lo que es de sanidad, lo que es la pandemia. Porque, vamos, todo el mundo, yo no tengo miedo, pero sí que tengo mucha precaución. Pero los aforados no lo quitan. Pero tengo mucha precaución. Eso no interesa a nadie. Yo no salgo a la calle y veo a 20 personas que me junto con ellas. No me pasa por la cabeza. Pero a mí me gustaría saber... Sí, una llamada. Ah, otra llamada. Hola, buenos días. Sí, otra llamada. Hombre, Marino, ¿cuánto tiempo? Te echábamos de menos. Bueno, es que la gente no llama porque estamos escuchando. Muy bien, eso está bien, eso está bien. Lleváis una tertulia buenísima. Muchas gracias. Y no quiero decir nada más que una cosa. Es que muchas mujeres no denuncian por el miedo que tienen. Claro, claro, está claro. O a las represalias que pueden a veces. Efectivamente. Eso es. Y por eso no denuncian las mujeres. Pues sí, pues sí. Pero cada vez hay más que denuncian. Hombre, claro. Lo que tienen que hacer. Y cada vez la mujer la tenemos más acaballada. Más empoderada. Y me parece muy bien. A ver cuándo tenemos una presidenta de gobierno. Pues sí. La verdad que sí. Que entonces a lo mejor se arreglaban las cosas. Pues ojalá. Pues a lo mejor. A ver, a ver. Y nada. No desaires a que hay mucha gente por ahí. Pero escúchame, no des mucho aire por ahí que hay alguna en Madrid que no me gustaría a mí que fuera presidenta. A lo mejor hay un supresidenta, oye. No estaría mal. Déjate, déjate, déjate. Anda, anda. Oye, pues dicen que si se presenta, ¿qué arrasaría? Claro que arrasaría. ¿Ves cómo no soy? Dino, dino. Es que de verdad. Cuéntanos, cuéntanos, Marino. Gracias a todos. Muchas gracias. Igualmente. Venga, un besito. Cuidaros. Un besito muy grande. A ver, a mí con lo del tema de Dios se me da mucho. Porque es una persona que o la quiere mucha gente o no la quiere. Que va a arrasar. Está todo el mundo diciendo que Madrid está tan mal y allí todo el mundo la vota. Es que no lo entiendo. Seguramente es una cosa interna. Se va escapando puntitos por allí. Yo qué sé. Pero ella dijo que no, que ella quería trabajar con Casado y quería trabajar con Casado. Pero se presenta Casado al Congreso y la última que llega es ella. Ya qué pasa. Todos los flas contra ella. O sea, a favor de ella. A favor de ella. Es que están a favor de ella. Es una mujer. Hay que defenderla. Perdona, pero... Oye, yo defiendo a las personas. No, pero a las personas. Número uno. Ha destrozado la Sanidad Pública de Madrid. Está destrozando la Escuela Pública de Madrid. Y ha destrozado todo lo que... Es que es verdad. Pero Luchi, realmente. Todo. Lo está destrozando todo. Pero, pero... ¿Por qué la votan de forma no? ¿Sabes por qué? Porque es del PP. Y le ha destrozado todo. Claro. No, no. Perdona, eh. Aquí no estamos hablando de por qué sea del PP. Sí, sí, no. Pero si está claro. Yo estoy hablando de lo que... Más Madrid. No. Lo hubiera hecho... Yo no puedo decir nada de ella. Bueno, Ayuso... Yo no lo puedo decir nada de ella. No estamos de Navidad, madre mía. Oye, y por cierto que la gente siga colaborando que la isla de la Palma se nos va a hundir. Hombre, por supuesto la isla... Calla, calla, calla. Se nos va a hundir, por favor. Calla, calla, calla. Es una locura. La última... Esta es la colada última. Ay, por favor, está destrozando un montón. Está destrozando todo. Da mucha pena, mucha pena, de verdad. Da una pena tremenda. Bueno, por nada. Estar ahí... Uf. Esperamos vernos después del día... Claro que sí. ¿Ocho? Venga, es... Claro, a ver, es la semana... El próximo... A ver, lo tenemos aquí. Próximos lunes, seis. El próximo es el 13 de diciembre. Lunes, 13 de diciembre, ¿vale? Muy bien. Venga, chicos, un beso. Un buen día. Gracias a todos los que nos han dado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.